Yo me muero. Yo me muero. ¿Familiar de la señorita Montalbán? ¿Te despertó? ¿Qué aparentesco tiene? No me lo tienes que decir. Eres enamorado. Vas a estar ahí. ¿Alecia? ¡Alecia! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Alecia! ¡Alecia! Por favor. ¡Por favor! ¡No! ¡Señor! ¡Alasia! 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 ¿Qué hacías allá adentro? Quería verla. ¿Qué le pasó a mi hija? Estaba con Alicia, todo estaba bien y la máquina empezó a sonar. ¿Qué empezó a sonar? ¡Máquina! No, Montalbán. Hicimos todo lo que pudimos. ¿Cómo? Lo siento mucho. Lo siento. ¿Murió? ¿Qué le hiciste a mi hija? Tú estabas allá adentro con ella, como el delincuente que eres. ¿Qué le hiciste a mi hija? ¿Entraste a verla? Solo un minuto. Para terminar lo que empezaste a hacer en la fiesta. ¡No, no, no! ¡Ven acá! ¡Agárralo! ¡Agárralo hasta que venga la policía! ¡Es tu primo! ¡Es un asesino! ¡Asesino! ¡Asélteme! ¡Asesino! ¡ bisa! ¡Vira apenas! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Y es 기대! ¡Asesinos! ¡A Nok�inos! ¡Suscríbete! ¡Asísimos! Y eso jamás lo voy a olvidar Y eso jamás lo voy a olvidar ¿Cómo se atreve a venir aquí? Hemos venido a acompañarte en tu dolor Y el asesino no se atrevió a venir Mi hijo no es ningún asesino Retírense, por favor ¡Retírense! ¡Retírense! ¿Qué haces aquí? Te estoy hablando ¿Qué haces aquí? Te pregunté ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ah! Ahí estoy Ahí estoy ¡Ah! ¡Ah! Está despierta ¡Largo! ¡Sal de acá! ¡Sal de acá! Ya, pero es que la enfermera pensó que yo era su enamorado ¿Qué vas a hacer su enamorado? Tú sal de acá Ya, pero no me trata así Oye, yo te trato como me da la gana Me voy, pero no me toque No estás en condiciones de exigir nada ¡Sal! ¡Valecia! ¿Jimmy? Gracias, gracias, gracias ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡Se salvó! ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla Virgen Santísima ¡Sálvala! Te ruego que vele por su salud Aló, Jaimito Hijito, ¿alguna novedad? Sí Sí, mamá ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? ¿Alesia? Es Alesia Es Alesia Es Alesia Alesia ¿Aló? Aló, aló, Jaimito Aló Hijito, aló ¿Aló? Su llamada será transferida a la casilla de vos Ay, Virgen Santísima Te ruego que la tengas en tu gloria Ay, no, no ¿Aquí tienen que tener en su gloria? Acaba de llamar Jaimito, Teresa No paraba de llorar Ay, no No me digas que Alesia Sí Ay, no, Charo Sí, Teresa Ay, no, Charo Resignación Ay, por Dios Santo Ay, mi criatura divina No se puede enterar de esto Él todavía está catatónico Demasiado tarde, Teresa Pero no entiendo ¿Qué tanto puede estar haciendo mi compadre con Rafaela Que no me contesta? Pfff Ay También qué sano que soy Obvio, pero está aplicando mi compadre Ni modo Hablaré contigo, Pepe 2 Oye, qué loco todo lo que está pasando con la familia ¿No, compadre? Yo te... No ¿Qué pasó, Charito? ¿Estás con una cara de velorio? No me digas que... Sí, Tito Creo que tienes que cambiarte Porque vamos a ir a dar el pésame Sí, sí Me pongo mi terno al toque Está un poco cochino Pero no importa, ¿no? Podrías que llevar una corona, ¿no? No te preocupes Yo con una llamada Soluciono el problema En 20 minutos me llevan un arreglo bien bonito a la clínica Más bien, esperen un minutito ¿Cuál crees que sea el más apropiado? No tengo cabeza Tito, elíjela tú, por favor Sí, no te preocupes Voy a escoger uno acorde con la personalidad de la afinadita Y también voy a llevar el catálogo de ataúdes, por si acaso Gracias Listo Qué loco El negocio de la funeraria me ha dado una calma inesperada Para estos sucesos tan dolorosos Aunque ahora soy papá Nada será lo mismo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Lo peor No, no Es mi culpa Es mi culpa No, no, no Es la maldición de la paz No, no, no No es tu culpa Yo la maté Tranquilo Me maté No, 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 no Tranquilo, tranquilo No, no La maté La maté Siénteme No, no, no No es tu culpa Tranquilo, por favor Hijo, hijo Es mi culpa Estoy pagando por mi culo No somos nada No somos nada Qué raro que Juan me mande un audio A ver Primita, primita Hubo una mala noticia, primita La lesia La lesia Ya fue Estiró la pata Se enfrió Se fue al otro barrio Mancó Por eso estamos yendo a la clínica Ay, Dios mío El doctor me repitió varias veces Que sería complicado Que la recuperación sería lenta Y mírala ahora Sí, pues Son los genes, hijo Sí, nosotros somos fuertes Por naturaleza ¿Hablaste con Bacarena? Sí Estaba caminando al aeropuerto Para venir a Lima Pero yo le dije Que ya no era necesario Está bien Que siga disfrutando De su luna de miel Con ese payaso ¡Alesia Montalvar! ¡Alesia Montalvar! ¡Alesia Montalvar! ¿Qué es ese escándalo? ¿Qué más va a ser, pues, mamá? ¡Mamá! ¡Mamá, ya hay! Tía, tía, ¿qué tal? ¿Y tú por qué estás con esa sonrisota? Tendrías que estar en este momento en la clínica Sí, bueno, es que el señor Diego me votó Pero no me importa Porque estoy contento ¿Estás contento? ¿No me digas que Que cuando llamaste a la Charo Fue para decirle que ¡Alesia estaba mucho mejor! ¡Sí! ¡Ay, por Dios santo! ¡Sobrino! ¡Ay, qué bendición! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! La familia entera se fue a darle el pésame En este momento Yo me tuve que quedar Porque mi criatura divina Se me puso catatónico de nuevo No, no, no Entonces tengo que llamarlos Pérsame tu teléfono para llamarlos ¿Pero llamar a qué? Deben estar ahí en la clínica Más bien A quien deberías llamar en este momento Es a tu enamorada Porque yo no sé si te acuerdas Que tienes una enamorada Una chiquita linda Guapachosa Bajita, flaquita No sé si te acuerdas ¿Mmm? ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete!